hey qué tal mi gente como están yo soy percifer el día de hoy tenemos una nueva video reacción nos han estado pidiendo bastante que reaccionemos a freestyle a rimas esas cosas entonces hemos decidido hacerle y antes no dije yo soy perciferiando con melanie baby ya nos han estado pidiendo bastante que reaccionemos a rimas de fms esas cosas y para ser una de las primeras veces vamos a arrancar con trueno con lo mejor de trueno en fms vamos a ver qué tal sus reyes vamos de una pero antes como siempre invitamos a todos a que vayan y escuchen un pedacito de lo último de nosotros que es el de mi remix bueno vamos a reaccionar ahí va de vento su mente está en blanco cuando tira un doble ser cambio wow que buena rima ese chiquito la mente en blanco pone este pobre angelito lo blanco era la pantalla hace un ratito es que cuando rapea trueno empiezan los cortocircuitos en el crecimiento tengo la mente en blanco que hago a doble tiempo es el contra quien él se está enfrentando es se caracteriza por hacer doble tempo es siempre su manera de por eso está que le dices en qué rata eso ya pasó dale guacho que pasó guayu 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 me tienen en la mira no suplatás a nadie si el código se retira y la punta del pito la chupa ahí y por favor abajo está en la nuca de que me habla a ver correte permiso me tengo que quedó en la tabla mira ahí tú no estabas más chibola todavía estaba más carajito yo te digo algo te imaginas que yo me enfrentaba así rapiendo así yo soy burro de picadas y me dicen algo que no me gusta te imaginas la que también vienes me echándote con todo eso ay no que no dale tengo esta loca dame que lo hago con estilo para que te gane ay ay vienes a rapiarte demasiado bien yo vengo a cambiar de los planes que que copia para si más decían los alames ponen la base de doble tempo para que ni ni tocan el puro de lo que sale como frio con el instrumentales hay que copiar el flow de los tibes pero ni a palos que te salen iguales puta yo si domino las vocales puta yo si domino las vocales y la boca le cierro a todos los teatro raperos le rompo a todos los que te voleo en el culo como arte marciales cuando es cuando te vale no sabes y cuando sale que quieres hablar de mi fluidez soy el mágico gonzález no seguiste un ruta vos sos como yo en tus ojos nos juntan tus rimas muy malas hermanas no esperes que se repercutan o si no la gente que viene solo que se diga preguntas como cacha está arriba y como trueno está abajo en la punta no la mente en tela está solo en la punta el franco tirador que ahora te apunta ay dios si mi flow te matas sin una consulta yo estoy solo los de tu cruzuelos son buenos y se juntan cuánto tengo que seguir tiré como 20 juntas cuando tengo que seguir pese a que ya terminaba la consulta toda la gente de mar de plata está escuchando el trueno y sabe que le gusta es que esta niña su flow no sé todo en conjunto es un artista es un artista su actitud también que él como cantas a la hora que lo canta se ríe ya sé que se gana la gente así que todo el mundo va un minuto entero de escrita como escudo por favor me quiere venir pero yo lo eludo anderdal me llama amigo no te ayudo vos sano todos te toman de pelotudo que acostas contra mi guachín se quiere hacerlo acá sos un berretín de qué me vas a hablar de mi papá amigo nigo sos el hijo perdido de mutafá te digo en el cielo mucho más real de lo que vos contás yo lo hago más real es tan instrumental yo me drogo retrasado mental no soy mentira vos no querés ver la realidad sos un tonto yo a vos te rompo nigo con estilo rimo y giro como un trompo no mires con cara de tonto porque te saco como el polvo me mira fijo esta niga viene a hacer el malo en la tarima abajo me dice mentira amigo eso era mentira me quiere mirar fijo y le tiemblan las pupilas qué clase de rapero es este hay que sacar de la cultura todas estas pestes que se sienten extraterrestres y esta rima más maestra que te desfenestran para que lo muestres tiene mejores ha escuchado a mí me gustó este es con voz una buena que dice de la verdad en este pedazo de rata este reloj me lo compré yo con mi plata pero sabes que vos tenés hambre lo material me chupa un huevo yo rapeo con la sangre a mí me la chupa todo papi lo hago así lo controlo hey zorra mi luz te gusta te ahorra se frustra vos sos como el gusta hago que se corra yo voy en un mustang al lado está mi zorra te gusta mejor callate estás en el combate que zorra mi ropa te gusta entonces te doy mi gorra ah ese es el mismo muy bien policía papi tengo el flow que no lo merecía yo no tengo un vicio yo soy de la rúa el es más gato que mauricio que asesino hay que buscar hay que buscar más siento que estas estas medidas son un poco antiguas pero vamos a buscar de repente claro me la quitaste no es que la sentí escucho mejor escucho mejores pa que si mira a ver minutazo de trueno versus nacho estamos rellenando a los mejores minutos de trueno así no es que lo hago con estilo para que te ganes pero eso lo acabamos de escuchar y todo es el mismo si este comienzo esta bueno tenemos que ver uno chévere a ver que nos recomienden igual en los comentarios lo mejor de trueno pero si este comienzo está en el fmx y publicidad por favor publicidad como ando de publicidad gratis de la gente malvados anuncios ya claro ahí está estos son estos son Esta yo se la vi, pero no me acuerdo, pero acá se me tocó otra gacha. Mirense gente. Yo solo pise si lo tengo en frente. Esto es muy obsecuente. Toda la gente lo siente. Mira a los guachos del barrio sacándole fuck you hasta el presidente. Cómo te lo mima, cómo todo suena. Cómo tiene Marco adentro en la vena. Cómo all access sin problema. Cómo rompe toda la cadena. Este es un rapero que no es malo, pero sabe que gano. Si quiero lo cago a palo, te la meto de a culo y de palo. Yo lo hago hermano, lo interreal y gano. Fuck that manning, como rape al hermano. Y el segundo plano o en el primer plano. Ok, yo lo hago con vices pantanos. Hay un dicho de toda la gente. Al camarón que se duerme. Se lo lleva la corriente. Está bueno, está bueno. Y su intro es su presentación. Claro. Este güey, nada. Ay, que más rapero lo juro por mi madre. Que no rime, que no mire, que no hable. Él es el que habla por celular, yo soy el que le corta el cable. Corta. Mucho, mucho, mucho celu. Muchos rapes, trucho. Escucho, pucca, chucho. Montas en la peluquería, pero a mí la perdían. En los celulares ven toda la batalla mía. Todas en la capilla. No me se va, poco más de check-up. Este es un rapero que va a la discoteca. Me convierto en asesino, me dice esta guacha. En Godin asesino, pero nunca sos el cacha. No. No, no, no. 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 ¿Qué pista? 3, 2, 1... Vamos a ver. ¡No! La sociedad va a seguir siendo una mierda si no cambian estas personas Que uno vea chamala, que tú sí te cala Mó mírala, este no fue el naquito, no es un tindito, esta fue cual jala Pero hago de lo que otros, como si saben, como si gana Como si fuera amarra, pero mejor guachin, agachate y chupala Pero me gusta, me gusta siempre que el trueno es bueno O sea, hay batallas y batallas Pero siempre da un buen flow, buen estilo Representando A ver, a ver Se pausa, se va, tengo que esperar Si hablamos de peli por reconocerlo Porque es como una película de drama Pa' mi porque está lleno de relleno Oh 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 La gente se volvió loca Básico Acción Se la clava en la clavícula Demasiado flow por mi zona No va a circular Qué ridícula No se va a vincular Mira yo le nombro a la chanchita Y de drama empieza la película 3, 2, 1 Si te digo que soy una cara linda Pero no le creo Porque vivo a esos raperos Para mí yo los palisteo Todos tenemos alumnitos Te llevo para recreo Yo lo cago pelo meo Los zapatos y los faldeo Te confundiste vos compañero Porque no saliste de ro Pero yo tengo una cara linda Uno huevo gigante Y entre todos los ojos Soy barra pero Oh 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 A él le dicen que no tiene Acacho que no tiene bandera Porque siempre ha salido Representando otros países O sea No representa a Argentina ¿Por qué? ¿Cómo? Hay equipos que arman así Ah claro Y él siempre Nunca lo convocó a Argentina Siempre lo convocó a otros países Entonces es como que Por eso siempre lo tratan Como que No apoya a su país Claro No representa Vale Oh No Cómo no Yo te tiro Como un domino Esto contenido Es sonido Más que insólito Ay Sí Sí Se lo prende Esta tuya rica se me prende Fue real Bueno Sos un delincuente En el barrio puta Bueno Soya está valiente Oh Sí Sigo 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 Demasió flow, papi, no me puede ni mirar de frente. Ok, si me hace malo me bardea y se hace el fuerte. Ok, en el sonido mío dice mentira porque se arrepiente. Se mete en la selva y se va de la serpiente. Fuck them, niggas, yo soy el primero que le dio al presidente. Así que no lo inventé, así que no lo copié. Porque solamente vos sos el raperón, mamá, los de todos, Argentina, no mal que tu rima las copie. Oh, shit. Me refería, aunque yo sí soy inteligente, aunque no lea muchos libros. Pero solamente tengo flow y el equilibrio. Familia de raperos, soy el hijo del peligro. El rap hay que escucharlo, también hay que vivirlo. Vos solo sos un personaje. No sos rapero, guacho, vos sos un ultraje. Solo sos rapero por este traje. Te va a denunciar en Tego por derecho de imagen. Te me fuiste para tu casita. Hijo de mil putas, la cultura no te necesita. Bueno, curtiste la de Lizupa, Moutro. Años después copiaste lo que habían hecho otros. Súpame las pelosas, gente que me cuenta. Dice que es rapero y que escucha de los noventa. Pero hay algo que en verdad no representa. Yo rapero por mi alma, el rapero por vestimenta. Yo no me fijo en polo, en rap, Lauren. Rapeo por mi rap, por mi sangre. Yo soy familiar de rapero hasta por mi madre, mi padre. Pa' matar al rap hay que matarme. Hijo de puta. Bueno, mi gente, vamos a dejar hasta acá. Porque ya son 15 minutos, ya no queremos que se aburran. Porque ustedes se van a aburrir de cómo estamos así. 15 minutos. Así que, nada, hasta acá ha llegado esta pequeña video reacción. Que le vamos a llenar de la FMS. Espero que les haya gustado. Sabemos algo, bueno, yo sé algo. Ella también está aprendiendo poco a poco. Así que, nada, esperamos que les haya gustado. Estamos empezando a grabar en OBS, conectado al iPhone, toda esa vuelta. Así que si vemos un poquito de retraso, somos nuevos. Más bien denos consejos de cómo hacer que esto se vea clean, ¿me entiendes? Nada, esperad que les haya gustado esta video reacción. Ya saben, yo soy Percy y ando con... Melanie Baby. Todos los que quieran un saludo, tienen que seguirnos y hablarme a mí, al DM, arroba a PercyFer. Y dicenme, ya lo sigo. Mi saludo y les mandamos sus videos saludos. Así que ya saben, ya estamos mandando.